Uber Viana produce ladrillos y fue uno de los tantos artiguenses que perdió todo. Ante la prensa destacó el accionar del jefe comunal Pablo Karam. Dijo que para empezar de nuevo hay que arrugar el pecho y meterle para adelante. Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Este hombre, señor Karam, por lo menos lo que prometió en la campaña, electoral, está cumpliendo. Nos mandamos las máquinas a cargar tierra, los camiones, están arreglados los caminos. También entendemos que por el asunto de la inundación la cosa está complicada, pero dentro de lo posible se están portando muy bien. ¿Ya han vuelto a producir ladrillos? De a poquito, ¿no? Algunos, de a poquito, porque la mayoría de la gente acá llevó todo el agua, ¿no? Llevó, por ejemplo, en mi caso me llevó el galpón con los carros, con las palas, con los moldes. Lo único que saqué de la costa fue los caballos, ¿no? ¿Cómo se hace para empezar de nuevo? ¿Y cómo se hace para empezar de nuevo? Muy linda pregunta. Y tener que arrugar el pecho y meterle para adelante. ¿Qué pasa, señor? ¿Usted se ha enterado que puede venir algún tipo de préstamos para ayuda, para reiniciar la actividad, señor? Bueno, se ha conversado algo de eso, ¿no? O sea, hemos escuchado algo de eso. En concreto, en sí, que yo sepa, no. Pero he escuchado que dice que va a venir un préstamo, una ayuda para nosotros, para pagar un interés bajo. Y bueno, si viene, bienvenido sea. Porque yo, como te dije, hay gente acá que va sin nada. ¿Se maneja la posibilidad que ustedes hagan un acuerdo con la intendencia para brindarles el ladrillo necesario para construir viviendas si se concretan? ¿Hay algo de eso? Bueno, algo de eso se ha escuchado. Algo de eso se ha hablado. Aparte, la intendencia no está comprando ladrillo. O sea, nos compró dos veces. Dos tandas de 70. 40 acá del polígono y 30 allá de abajo, el otro muchacho. O sea que ya llevamos dos ventas para la intendencia. ¿Cuántos ladrilleros son? Y bueno, acá aproximadamente, acá debe haber unos 40 o 50. En esta parte, ¿no? Acá, de esta punta del polígono hasta la otra, ¿no? O sea, unos, no sé, unos 50 o 60 hombres, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los préstamos, para adquirirlos, ¿tienen alguna garantía, por ejemplo, para ofrecer? Y bueno, la garantía que podríamos ofrecer, como garantía, un horno de ladrillo. ¿Qué otra cosa vamos a tener?